Hola a todos, bienvenidos al canal de Gaida Alicante. Si has leído la crónica de este restaurante, habrás comprobado que el precio final sale bastante caro. Es imposible comprender ese precio sin entender los vinos que hemos tomado. Hay que decir, en primer lugar, que en el Capricho de Raquel, Sergio es un gran aficionado al vino y tiene una bodega bastante variada para un local de esas características. Todos los vinos perfectamente climatizados. Tú puedes coger, entrar a la cava y decir la botella que quieras. Y lo que es mejor aún, los precios de los vinos son bastante razonables, un poco más de lo que puedes encontrar en una tienda o en internet. Lo cual es un sitio muy adecuado para probar carlos. Empezamos la comida con un Siménez Espínola, una cosecha tardía, realmente un vino muy bueno. Continuamos con un Borgoña de Pierre Morey, un chardonnay absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados a tomar. Un Caminster Priorat que acompañó muy bien los quesos. Y acabamos con los postres de la tarta con un Jorge Ordoñez, un vino de Malga que yo no conocía y que realmente me sorprendió mucho. Bueno, pues esto es todo. Fue, como he dicho en el vídeo anterior, un sitio que realmente debes visitar porque la comida es muy buena y si además es aficionado al vino, creo que es el lugar real. Muchas gracias y hasta pronto.